Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio de Consejos para Consejos, diálogo con consejeros. Soy Juan Díaz del Río, como sabéis, y sabéis que este espacio está dedicado, está enfocado a entrevistas con empresarios, con directivos, con consejeros, con consejeros delegados también de empresas, en la que queremos contar con estas personalidades para que nos cuente su experiencia y cómo es toda su labor directiva y empresarial. Hoy nos acompaña Manuel Vega Leal. Manuel es cordobés, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y con estudios, que perfecciona sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por aquí, por acompañarnos. Bueno, Manuel inicia su desarrollo profesional como arquitecto y Project Management en distintos estudios de arquitectura y empresas de prestigio en España, pero lo que realmente le ha apasionado, ya ha tenido ese gusanillo siempre metido, ha sido toda la parte de la construcción. Tal es así que en el año 2017 es cuando pegas el salto, Manuel, y fundas y creas, y actualmente eres el CEO del Grupo Closet. Eso es. Manuel, muchas gracias por acompañarnos aquí en EUDE. A vosotros, por favor, por invitarme. Un honor. En EUDE es cool y tenemos, bueno, pues un perfil que reúne, bueno, pues ese perfil de CEO con máximo responsable de una empresa y además es el emprendedor, el creador de esta empresa constructora. Hacemos lo que podemos, la verdad. Pero sí, sí, la verdad que sí, que es un honor, una responsabilidad también, ya no solo por representar a la empresa, sino porque me invitéis en este espacio educativo que muchos estamos en el día a día trabajando y creemos que no tenemos nada que aportar quizá al exterior, pero sé que no es así y vamos a intentarlo. Tenéis que aportar muchísimo porque aprendemos y además mucho de nuestro foco, de nuestros mensajes, van dirigidos también a nuestros alumnos, que vienen de fuera, vienen a estudiar con nosotros y muchos de ellos tienen un gran espíritu emprendedor, o sea que un poco por ahí te voy a preguntar. La verdad que España y ahora Madrid en particular es un buen sitio para venir a estudiar y a desarrollarse, la verdad, tanto personal como profesionalmente. Estupendo. Pues te parece, antes de entrar en la entrevista, Manuel, hago una pequeña síntesis de tu empresa. Como decía, es creador y CEO del grupo Clos, y Clos es una empresa constructora española, con presencia en España, Francia y Portugal, si hay algo que me tengas que corregir. Nada, nada, por favor, seguro que estás perfecto. Ya seis años de seis, casi siete años de historia, de trayectoria profesional, con más de 40 millones de euros en su facturación, creciendo de manera importante, de manera sostenida. Sí, lo más importante es sostenido. Crecer sin cabeza no tiene sentido. O sea, hay que crecer de una forma sostenida en el tiempo y que sea duradero, ¿no? Exactamente. Con fortalezas, con buenos cimientos. Qué distinto es el tema de la sostenibilidad, que podríamos hablar en otro momento. Lo desarrollamos ahora, si me quieres preguntar algo, lo vemos. Bueno, su participación está en más de 600 proyectos y ya cuentas con más de 100 empleados. A pesar de la juventud y emprendedor, ya 100 empleados ya es gente a la que... Sí, hay mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, como digo, sí. 100 empleados, 100 familias caen detrás. Sí, así es. La misión de Clos, gusta decir, es una empresa que construye y este módulo rompe unos paradigmas tradicionales propios del sector, que ahora te preguntaré en qué consiste esta ruptura de todos estos paradigmas en el sector de la construcción. Y el enfoque de esos ejes estratégicos están en las personas y el entorno. Totalmente. El mercado que abarca Clos, el grupo Clos, engloba fondos de inversión, empresas promotoras, clites particulares de alto poder adquisitivo, tanto para obra nueva, ejecución de proyectos de obra nueva como de rehabilitación. Es propiamente el mercado en el que está el grupo Clos. Vale, Manuel, pues como te estaba diciendo al principio, en el año 2017, Grupo Clos creaste, en el año 2017, como constructora multinacional, como emprendedor y como CEO. ¿Cuáles son los objetivos que han marcado tu experiencia para poner en pie lo que es hoy la empresa? El objetivo de todo CEO es generar retorno a los accionistas, pero esto no puede verse alterado cuando entran en juego otros parámetros, como puede ser la transparencia, el partnership o la sostenibilidad. Realmente la asignación de los recursos, tanto económicos como humanos, yo creo que son el principal objetivo de todo CEO. O sea, realmente hay que conseguir generar valor con pocos recursos y mucho talento. ¿Es complicado generar valor actualmente? Es muy complicado, es muy complicado y generar ese valor, nosotros lo que intentamos hacer es trabajarlo a través de las personas. O sea, para que hagamos las cosas diferentes, o sea, nuestro equipo, ese equipo de 100 personas, empezando por mí el primero, tenemos que estar convencidos de lo que estamos aportando a la sociedad, a nuestros clientes particulares y a toda la sociedad en general, es diferente y es mejor que a lo que pueden encontrar en la competencia. Yo siempre les digo a todos en el día a día que no se fijen en lo que hacen los demás, que se olviden de lo que hace la competencia, que no estemos todo el rato comparándonos con terceros y que nos centremos en nuestros clientes y nuestra forma de hacer las cosas. Estupendo. Has hablado del tema de sostenibilidad. Yo creo que podemos hablar un día, haremos un espacio dedicado a la sostenibilidad, pero es un factor que, a lo que quieras comentar algo, ya sea que la sostenibilidad tenemos centrada en esos tres aspectos, la parte medioambiental, la parte social y la parte del buen gobierno corporativo, que es lo que se hablan los factores ASG, ambiental, social y buen gobierno. ¿No sé si quieres hacer alguna mención o quieres...? No, no, como tú, como tú, Juan, no entiendas. Tú lo ya me invitáis, hace falta. Venga, fenomenal, pues lo hacemos así. Sí que es verdad que en la descripción que hay, cuando uno investiga sobre tu empresa, se menciona que rompéis con estos paradigmas propios tradicionales de la construcción. ¿A qué te refieres con eso? ¿Se rompen los paradigmas en el sector de la construcción? ¿Cómo lo ha hecho Clos? Claro, a mí me encanta esto porque realmente la construcción es un entorno muy oscuro, muy opaco, muy hermético, muy anquilosado en el pasado. O sea, cuando yo empecé a trabajar en la construcción profesional y profesionalmente, lo que hacemos a fecha de hoy en la empresa no tiene nada que ver. O sea, el ser humano construye desde que el mundo es mundo. O sea, es de las primeras cosas que me hace el humano para civilizarse, ¿no? Sale de la cueva y empieza a construir. Construir hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Pero como esta virtud inherente al ser humano que estamos comentando, conlleva una responsabilidad. Y es cierto que se ha ido pervirtiendo, se ha ido oscureciendo todo lo que es en torno a la construcción. Entonces, es ahí donde nosotros, o sea, yo vi una oportunidad de hacer las cosas bien. O sea, realmente es construir como se debe construir, ¿no? Y para ello, día a día, lo que el equipo se pregunta es, antes de tomar cualquier decisión, o sea, decisiones de más profundas a más banales, es si esto construye, si esto aporta. Si realmente la decisión que estamos tomando es la correcta, si suma, ¿no? Si crea valor para lo que estamos diciendo, para la empresa, para los accionistas, ¿no? Si genera más retorno, si ayuda al cliente, ¿no? O al proveedor, o a todo lo que nos rodea, ¿no? Y no se puede perder de vista que realmente somos personas que trabajamos para personas. Tanto hacia el exterior como hacia el interior de la compañía, ¿no? Y conocer y valorar, pues, su miedo, su incertidumbre, lo que necesita, lo que les preocupa, es fundamental. O sea, en este contexto que vivimos, o sea, tenemos que ser más humanos que nunca, que es lo que también intentamos transmitir. Y esto que se puede considerar una mentalidad constructiva, porque la empresa no es que sea una constructora, o sea, no somos una constructora, somos una empresa que construye, y para ello tenemos esa mentalidad constructiva, que es fundamental, ¿no? Para construir equipo, para construir confianza, para construir, en fin y al cabo. O sea, ese aporte de valor que dices, al final tiene repercusión en esa creación de valor, que dices, bueno, pues vale para los propietarios de la empresa, pero también para los clientes, para los empleados, ¿no? Todo, para todo el que no hay contacto con nosotros en el día a día. Vuestros proyectos van desde viviendas unifamiliares, plurifamiliares, reformas integrales, la administración pública, a pesar de esta, la juventud de la empresa, tu juventud también aquí se demuestra, ¿no? Bueno, ¿cómo has llegado a abarcar todo este tipo de, este abanico de clientes en tan poco tiempo? Ya, no es fácil, no te voy a engañar a nadie, no es fácil, pero la virtud, o sea, lo mencionó quizá anteriormente, que al ser una empresa que construye, al ser constructivos, somos capaces de optimizar muchísimo los recursos y adaptarnos a casi cualquier escenario. O sea, esa flexibilidad de adaptarnos, ¿no?, a las oportunidades nos hacen, o sea, pues muy competitivos. O sea, realmente nosotros no tenemos miedo a, no tememos a ceder responsabilidades dentro del equipo, contamos con los mejores profesionales dentro de los 100 trabajadores que han mencionado y de este modo despertamos en ellos también un espíritu emprendedor en su día a día. Recortamos, o sea, reducimos lo que son los costes de estructura, despertamos un espíritu emprendedor en el equipo y es que no hay nada mejor para desarrollarnos. Bueno, nosotros decimos también muchas veces, lo digo yo personalmente dentro de la empresa, que delegamos hasta la anarquía. Está muy bien. Es verdad, es que es un temor de todo el mundo, o sea, cuando va a cualquier foro, ¿no? Me cuesta muchísimo delegar, delegar la responsabilidad. Y yo digo, pero si nosotros dentro de la empresa hacemos lo contrario. O sea, confiamos plenamente en las personas que conformamos la estructura de la empresa y qué mayor confianza hay que delegar en ello. Hablábamos antes de esta charla que, bueno, estás en Francia, en Portugal, en España y te preguntaba off the record, oye, el salto a América, tenemos muchos... Sí, llegará, 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 ¿no? Llegará, la verdad que a mí América es una tierra que me apasiona, he ido infinidad de veces, o sea, desde Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, o sea, me encanta, me apasiona y estamos esperando la oportunidad adecuada para dar el salto a hielo, ¿verdad? Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando des el salto te esperamos aquí otra vez, ¿eh? Yo vendría a contaroslo desde luego. Entrando más en la parte directiva, ¿no? Porque tú estás conjugando esa labor técnica como arquitecto y que te gusta y te apasiona tu carrera, pero también estás como CEO de una empresa que tienes ahí a esos... ya más de 100 personas a tu cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Propio de la dirección de empresas es tomar decisiones y además no cualquier decisión, entendemos que propio de la dirección de empresas es tomar las mejores decisiones, ¿no? Sí, sí. ¿Puedes nombrar algún ejemplo, ¿no?, de una decisión difícil que hay que tomar el grupo, ¿no?, del grupo Clos y cómo ha sido ese proceso de desarrollo? Bueno, decisiones difíciles se toman día a día, o sea, día a día hay infinitudes de decisiones difíciles y la verdad que no es fácil porque a la figura del CEO se nos pide un montón de virtudes, ¿no?, pues desde la lógica, la racionalidad, el pragmatismo, la independencia y parece que somos una inteligencia artificial, o sea, no pretende que sea una inteligencia artificial cuando no es así, entonces las decisiones más difíciles son aquellas que atacan a la línea de flotación de la compañía o incluso a los sentimientos, ¿no? Un empresario, amigo mío, que tengo una buena relación ya mayor, siempre me dice el mismo ejemplo y me encanta y voy a aprovechar para comentároslo, es que la empresa es un menor de edad que tenemos que tutelar bajo nuestra responsabilidad y tenemos que tomar las mejores decisiones para él, por muy difíciles que sean, y yo creo que ahí se ejemplifica perfectamente lo que significa. No obstante, las decisiones más difíciles que las que hemos mencionado, yo creo que han sido las de aceptar las oportunidades que eres consciente que te pueden hacer crecer o desaparecer. No es fácil, no es fácil. En esta toma de decisiones ¿te apoyas a un consejo de dirección o esa soledad de la dirección del mando la vives? A ver, la decisión finalmente recae sobre uno. O sea, no hay más. O sea, al fin y al cabo eres tú ante las tempestades, ¿no? Como yo digo. Pero es cierto que tengo la suerte de estar rodeado por diferentes responsables dentro de la empresa. No hay un consejo de administración, no imagina, hay una mainboard, allí todo el mundo sentado, sello con su carpeta, sus vasos perfectos, sus plumas… O sea, no, para nada es así. O sea, realmente, cuando hay decisiones difíciles, intento, pues, igual que he hablado con este señor, ¿no? De este empresario, pero dentro de la empresa contamos con, pues, desde el director financiero, al responsable de recursos humanos, responsable de estudios, incluso a los diferentes socios, ¿no? Las consultas, las preguntas… Sí, sí, tenemos conversaciones distendidas. La verdad que tenemos mucha suerte porque en el punto de empresa en el que estamos la confianza es fundamental, nos entendemos con cuatro palabras y estamos todos muy alineados por los objetivos de la empresa. ¿Pero tienes formalmente construido un consejo donde os reunís, por ejemplo, me reúno todos los lunes a las nueve de la mañana? No, no, para nada, para nada, para nada. Todas esas estructuras muy rígidas, por ahora, quizás sea por el volumen de empresa o por la coyuntura social… No te hace falta. No las tenemos utilizadas en el día a día. Es cierto que cuando hay diferentes temas que atacan a la línea de flotación, ¿no? Sí. Como te he mencionado, pues si intentamos, incluso hemos llegado a tener reuniones diarias para la toma de una decisión. Las necesarias. Claro, o sea, si de repente sabemos que hay una situación que ataca directo a la flotabilidad, o reuniones diarias, o reuniones a las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde para que estemos todos totalmente alineados, totalmente sincronizados, para que no se escape ninguna información a nadie, para estar como atentos, ¿no? A la situación. Pero al final la decisión recae sobre ti. La decisión recae sobre mí, sí. Así es. Bueno, como sabes, en EUD Business School nuestros alumnos, tanto online como presencial, tienen un alto espíritu emprendedor, ¿no? Latinoamérica, Hispanoamérica vienen con un fuerte impulso de crear, de crear riqueza, de emprender, ¿no? Y esto lo vemos en nuestros alumnos que nos quieren y nos rodean, ¿no? ¿Cuál sería, a ti, Manuel, un consejo que darías como emprendedor a nuestros alumnos que tienen una idea de emprender? A ver, yo te diría que para mí emprender ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. O sea, hasta ahí puedo decir, ahora me escucharán mi mujer, mis hijas y tal, y tendremos dramas familiares. Pero es cierto que combina una, combina la responsabilidad, la responsabilidad y la libertad como en un tem con tem perfecto para afrontar la vida. Por lo menos para mí, ¿eh? Porque realmente la gente, cuando habla de emprender, todos son maravillosos, maravillas, y todo te pone unos business class, o sea, unos business class, ¿no? Estos de ejemplo que tú dices, Dios mío, ¿cómo voy a llegar yo a esto? O me veo tan pequeño al lado de... Pero realmente no es así. También hay muchos casos de fracaso y que por el camino que nadie lo cuenta y eso se queda todo tapado y no pasa nada. Entonces, realmente, emprender es lo mejor que ha pasado en la vida. Ya te lo menciono y es un mix entre la responsabilidad y la libertad. Pero, no obstante, yo también te diría que hay una lucha constante. Te pone en tu sitio día a día y hay que ser una persona muy humilde para poder emprender, ¿eh? Humilde, muy tofuda, muy testaruda y tener el objetivo final bien claro. Es fundamental. ¿Y la paciencia dónde queda? Bueno, la paciencia es que es la madre de toda la ciencia, ¿no? Y está intrínseca en todo el discurso que estoy estudiando desde que llevo aquí hoy hasta... O sea, esencial la paciencia, ¿no? Es esencial, esencial. O sea, nada es instantáneo por mucha energía emprendedora y por mucho interés que tengamos de hacer más y más rápido porque vivo en un mundo muy acelerado. De vez en cuando tienes que parar porque la sociedad tampoco está preparada ni avanza al ritmo que tú quieres. Que tú quieres, claro. Efectivamente. Muy bien, Manuel. Pues para ir terminando, ya te preguntaría, ¿qué legado te gustaría dejar al mundo con el Grupo Clos? A ver, esa pregunta la verdad que me da un poco de vértigo responderte porque me has dicho ya cuatro veces, yo soy muy joven, me preguntas por el legado. Bueno, no. Me da vértigo de verme ahí ya al precipicio de decir, mirad, el legado. No, pero es cierto que a mí lo que me gustaría dejar es la capacidad de crear valor a largo plazo. Valor entendido como las relaciones entre personas, ¿no? Que te mencioné anteriormente porque realmente en el día a día lo que a mí me aporta, podemos hablar aquí de números, de gráfica y de todo lo que queráis, pero realmente lo que te aporta en el día a día es ver lo que la empresa cambia, modifica, el entorno en el que se desarrolla. De todas aquellas personas que tienen contacto con la misma, ya sean trabajadores, clientes, profesionales, el mismo portero del edificio o el repartidor de delivery, que sabe que tiene una mala mañana, tiene un paquete, se pone Grupo Clos y ya sabe que va a cruzar el umbral de la puerta, se va a reír al llegar a la oficina y le hemos mejorado el día. O sea, toda esa relación entre personas yo creo que es el mejor legado de valor que podemos dejar. Estupendo. Bueno, pues nos ha dejado aquí una... Ha sido muy disruptivo en todas estas entrevistas que hemos tenido a lo largo de Consejos para Consejos, pero bueno, ya estamos poniendo este énfasis en estos espacios, pues todo está, no solamente de consejeros, que seguiremos contando con él, tú en este caso eres CEO de la compañía, además eres emprendedor y te agradecemos tu tiempo y todos estos mensajes de emprendedor joven que nos ayuda, nos alimenta y que queremos transmitir también mucho a todos, a toda la comunidad que nos escucha y nos sigue a través de este espacio. Pues Manuel Vega Leal, fundador, creador y CEO del Grupo Clos. Para mí es un honor estar aquí, es lo que te comentaba, que muchas veces nos vemos y pensamos que estamos tan inmersos en el día a día que no tenemos que aportar, pero cuando cualquier cosa que queráis decirte podéis contar con nosotros. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.